¡Muchísimas gracias, G! Jelly, como estamos aquí en MusicClick.com ¿Qué tal amigos de MusicClick.com? Les saluda Marisol. Estamos aquí en la final de la alterna pesos menos. ¿Qué tal amigos de MusicClick.com? Yo soy su amiga Vanny. ¿Qué tal amigos de MusicClick.com? Infectados en el Latin Alternative Music Conference. Nunca se rajen como decimos nosotros. Aquí es MusicClick.com por la banda ganadora de la alterna FES 2018. Amigos de MusicClick y de Nueva York, mi nombre es Maggi y acá les mando un beso grande al corazón. Un gran saludo para MusicClick.com. MusicClick.com. Abrázala, abrázala, abrázala. ¡Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias!